Baja adhesión tuvo el paro de 48 horas convocado por la mesa del sector público. Los trabajadores de Chile Atiende desarrollaron sus funciones en forma normal, atendiendo al público que concurrió hasta esta oficina del Estado. En tanto que el Centro de Salud Familiar 18 de septiembre, solo se plegaron al paro un total de 29 funcionarios, mientras que otros 38, más los contratas y reemplazos, cumplieron sus funciones en forma habitual. Mira, tenemos acá funcionarios, la asociación de profesionales de nuestro SESFAM no está adherida al paro, ya hace unos par de días, tenemos 38 funcionarios que están trabajando en forma habitual, entre esos los funcionarios profesionales, más la gente que está a reemplazo y honorarios que obviamente no pueden estar adheridas al paro, y actualmente tenemos 29 personas adheridas al paro, que son principalmente los técnicos a nivel superior, y algunos funcionarios profesionales que son de otros gremios, que pertenecen al Calvivaños o pertenecen al Damianovich. Ya no se observan turnos en la puerta del consultorio. Las farmacias han estado atendiendo entre las 8 de la mañana y las 20 horas. También las urgencias dentales. El SAPU tampoco ha dejado de funcionar. Para mañana se ha convocado una huelga general y la Asociación de Profesionales del SESFAM 18 de septiembre ya votó y no se va a adherir.